...minerales de cobre alterados y con gangas alteradas. Y ahí nos vamos a centrar bastante en el efecto de los filosilicatos. En los filosilicatos estamos hablando principalmente de arcillas y micas, pero en general vamos a estar incluyendo el efecto de diversas lamas que pertenecen a gangas y también los efectos sinérgicos que se producen entre estas distintas gangas e incluso también con el agua del proceso. Como gangas que no son muy perjudiciales potencian a otras que sí lo son y se potencian también con sectores del agua del proceso y terminan constituyendo un problema para la recuperación de las especies de cobre y también para la ley del consentado. Así que este es un tema que está bastante presente en una serie de empresas mineras, especialmente cuando los yacimientos están yendo hacia zonas periféricas de los cobres porfíricos, hacia zonas argílicas que tienen conjuntamente arcillas y también píritas. Son altas en arcillas y en píritas. Pues bien, dentro de esta lógica, el objetivo de esta charla es a partir de los fenómenos físico-químicos que están involucrados en la acción de las lamas del tipo arcillas y micas, vamos a revisar cuáles son las prácticas operacionales recomendables para enfrentar o para tratar, para mitigar de mejor forma la acción perjudicial que tienen este tipo de gangas. Y lo vamos a aceptar en los minerales de cobre fundamentalmente, a pesar de que también esto afecta fundamentalmente los minerales de oro y también los minerales de cobre que tienen molenteno como subproducto. Ahora, cuando hablamos de zonas alteradas de enllazamiento, estamos hablando de unidades geometalúrgicas que tienen algún grado de alteración hidrotermal a lo largo de los tiempos geológicos, pero al mismo tiempo, cuando hay interacciones con soluciones que vienen de la superficie, se va produciendo no solo una alteración de las gangas, sino que también una alteración de las especies sulfuras meláricas. Si bien es cierto, estas alteraciones no corresponden a los fenómenos geológicos normales como los enriquecimientos de lo que llamamos especies primarias a especies secundarias o a óxido, que ocurren en tiempos geológicos muy extendidos, sino que ocurren en lapsos mucho más breves y que afectan la conducta de flotación de los sulfuros metálicos. A eso le vamos a llamar minerales sulfurados metálicos de humilla alterados, pero no tiene nada que ver con la alteración geológica del reñecimiento de las especies primarias a secundarias o a óxido. Estas alteraciones pueden ser alteraciones que involucren los enriquecimientos geológicos. Por ejemplo, podemos tener zonas mixtas en donde tengamos sulfuros de cobre, por ejemplo, secundario, y que coexista con especies ociadas de cobre, que podría ser malaguita, que podría ser brochantita, chalcantita, cuprita, atacamita, etc. O sea, puede haber una zona secundaria que tiene un cierto porcentaje de óxido. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a hablar de una perturbación de la flotación por alteración. Pero también caen en esta categoría los sulfuros de cobre meteorizados. Estos meteorizados son minerales que han estado en contacto con las condiciones atmosféricas, que podría ser por un acopio prolongado. En el caso de la minería subterránea, que son materiales quebrados, que quedan remanentes en un túnel, y que se benefician posteriormente por el hundimiento de túnel, del sistema de mina. Pero son meteorizados. Es decir, han estado por un tiempo expuestos a las condiciones de humedad, de condiciones atmosféricas, con oxígeno, bacterias, etc. Y después están algunos sulfuros que, por las características de la alteración hidrotermal, pueden absorber iones. Por ejemplo, las piritas activadas. Las piritas activadas han tenido contacto con soluciones que contienen ion cúbrico, por ejemplo, y se activan por el ion cúbrico. Y otros iones también. O bien, han entrado en proceso de enriquecimiento secundario y aparecen recubiertas por pátinas del CUS. Y van a ser un problema, especialmente en la selectividad de las plantas de explotación, y las calificamos normalmente como piritas refractarias a la acción de la cal. Entonces, todos estos tipos son alteraciones de los sulfuros mecánicos. Cuando tenemos estas situaciones, nosotros normalmente recubrimos a un parámetro que tiene su historia, que fue inicialmente muy retrasado por los geólogos, pero que finalmente se logró un acuerdo. Y hoy día es un parámetro ampliamente aceptado para darle una clasificación en términos del grado de alteración a este tipo de minerales. Me estoy refiriendo al factor K, así lo llamamos en Chile. Ustedes me parece que lo llaman RATOX. ¿Qué es la razón porcentual entre el cobre soluble y el cobre total? Y el cobre soluble se puede determinar de distintas maneras. Nosotros en Chile lo homologamos hace años ya que el cobre es disuelto con ácido cítrico. Pero también puede ser con ácido cítrico al 5%, otras concentraciones, a veces con temperaturas, sin temperaturas. Depende de cómo se defina el cobre soluble. Sí, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La hemos anunciado el cobre metálico. Si se puede flotar hay condiciones. Lo que sucede con el cobre metálico es que son condiciones óptimas de flotación no coincidan con las condiciones óptimas de luminarias de sulfurado. Y me estoy refiriendo especialmente al pH. entonces a los pH que uno flota los minerales sulfurados no es el pH que más da como va al cobre metálico el cobre metálico flota mejor a pH más bajos y flota mejor con otro tipo de reactivos con los altos fluminados por ejemplo flota bastante bien va a depender también del tamaño de organo del cobre metálico porque a veces salen macro partículas de cobre metálico entonces otras veces cuando esas partículas son muy grandes tienden a laminarse en los molinos entonces pues es muy difícil el flote pero nosotros no entendemos que el cobre metálico forme parte de la alteración ni tampoco es detectado a través de el factor K o la relación de cobre soluble y cobre total, no cae dentro de esa categoría afectaría a lo que es el cobre metálico si afectaría afecta a lo que es en los cálculos de la recuperación del cobre metálico el cobre nativo bueno la recuperación metalúrgica nosotros la hacemos en base a leyes leyes de alimentación de concentrado y de relave y el cobre metálico es detectado en un análisis químico de la misma forma como ocurría con un óxido con un mineral sulfurado o con cualquier tipo de especie que contenga cobre estos análisis químicos de alimentación concentrado en relave son muy intensivos en términos de determinar el cobre total independientemente de cual sea su naturaleza usan 3 ácido ácido perclónico entonces prácticamente no queda nada de cobre en el recido por lo tanto desde el punto de vista de la aplicación de las fórmulas de recuperación no afecta porque lo incluye ahora desde el punto de vista de la recuperación ahí sí que puede afectar porque la recuperación del cobre metálico como dije antes es menor que la recuperación de los minerales sulfurados porque nosotros generamos todas las condiciones para flotar los minerales sulfurados y el cobre obedece a uno para otros diferentes así que muchas veces construye a pérdida no tiene el mismo estándar de recuperación de los minerales sulfurados ahora este es un parámetro químico por eso fue nuestro nuevo geólogo es un parámetro químico sin embargo ha ido adquiriendo importancia en el tiempo al principio supuestamente el cobre soluble era un indicador de cobre en especies oxidadas sin embargo eso no es correcto o no es enteramente correcto porque hay especies oxidadas que no no las repiten al cobre soluble como el caso de la grisocola no se disuelve en ácido cítrico entonces si la grisocola no lo detecta este método químico y por otro lado hay que tener cuidado con el análisis de cobre soluble porque depende mucho de la preparación de la muestra me refiero a la pulverización que se hace previo al análisis químico yo he tomado una muestra la misma muestra y la someto a distintos tiempos de pulverización y en la medida que se pulveriza un tamaño de partículas más fino me da más cobre soluble porque se disuelve no sólo las partículas óseos solubles sino que también los minerales sulfurados que tengan un grado de oxidación superficial también contribuyen al cobre soluble pero las partículas finas por ejemplo de especies de enriquecimiento secundario como calcocina coelina en tamaños finos también se disuelve entonces hay que tener cuidado con la preparación de la muestra para interpretar estos resultados y el método de preparación debe ser escándalo o sea los segundos de pulverización y la granulometría de alimentación a ese pulverizador tiene que estar bajo protocolo para que pueda tener reproducibilidad la interpretación y seguimiento de mentión pero es un muy buen predictor de la pérdida de la recuperación por alteración de la especie soluburada aquí ya tengo unos resultados de planta que muestran la recuperación de cobre en función de este factor la razón el ratox factor k o ratox en la recuperación del circuito ratox esta planta es una planta de gran minería estamos hablando del orden de las 150 160 mil toneladas por día y que vemos que entra aproximadamente un factor k de 3 y de 14 se pierde más o menos desde 87 baja se pierde como 10 puntos de recuperación y en términos generales nosotros decimos que se pueden perder entre aproximadamente 07 a 09 puntos porcentuales de recuperación por cada un punto de aumento de este ratox o factor k a partir en general de 3 los minerales que tengan un factor k de 1 de 2 de 3 hasta de 4 no hay que contarlo porque no alcanza a afectar una recuperación pero a partir de 3 o de 4 más específicamente vamos a perder alrededor de 08 o 09 puntos de recuperación o sea si pasamos de 4 a 14 vamos a perder entre 9 y 10 puntos de recuperación en la mayoría de las plantas y esto en términos de recuperación global en la misma planta también es muy significativo desde 85 prácticamente hasta 74 o sea se tienen como 9 puntos de recuperación y las tendencias son muy muy consistentes hay muchos puntos que avalan este comportamiento así que uno de los aspectos principales cuando uno tiene una variabilidad de recuperación en una planta y busca una razón para poder explicar esa variabilidad si es que no encuentra razones mineralógicas como cambios de calco piritas calcosina cobelina o más piritas o más arcilla muchas veces hay que buscarla en el grado de oxidación o el factor K de estos minerales ahora ¿cuál es la solución a estos problemas? la solución consiste en la sulfidización la sulfidización emplea sulfidrato sodio emplea Natch nosotros conocemos más la acción del Natch en las plantas de molestero en donde es un depresor de los sulfuros de cobre y de guía son fuertes depresor que nos permite flotar la molestero gracias a sus propiedades de flotabilidad natural es decir no necesita el lector y el sulfidrato como bien nos explicó Carmina destruye el recubrimiento del colector sobre las especies de cobre y de hierro y por lo tanto les quita su flotabilidad en cambio la molestero no se le puede quitar porque tiene flotabilidad natural no necesita un colector para flotar entonces profesor Castañeda en este caso se emplearía más pH si usamos el Natch en la dosificación al circuito habrá que incrementar pH no necesariamente porque lo que jugamos en la diferencia entre el sulfidrato como un promotor y un sulfidrato como depresor es la concentración o bien el potencial ORP el potencial de óxido reducción como bien nos ha explicado Carmina para una planta molestero nosotros necesitamos potenciales alrededor de menos 500 menos 600 milivolts eso implica dosis del orden de 4 o 5 kilos por tonelada 4 kilos digamos por tonelada en cambio como sulfidizante necesitamos 30 60 gramos por tonelada no kilos gramos por tonelada o sea hay casi un factor de mil en las concentraciones cuando las usamos como un activador o cuando las usamos como un depresor entonces se necesitan pequeñas cantidades de sulfidrato para promover la flotación de las especies sulfuradas cuando estas están alteradas y lograr un mejor que no son espectaculares pero la recuperación puede subir entre 1 1,5 hasta 2 puntos porcentuales agregando sulfidrato entonces baja generalmente entre 30 y 60 a veces un poquito más gramos por tonelada aquí hay unos resultados que yo quiero compartir con ustedes este es el estándar este es el sulfidrato aquí tenemos la recuperación en masa o en peso como lo llamamos también alrededor de un 10% para una prueba RAF estas son pruebas del laboratorio y la recuperación del cobre 70.6 por ser muy bajo porque nosotros aspiramos que las recuperaciones del laboratorio de un mineral normal sean alrededor de 90 o sobre 90 si tenemos 70 ya hay algo raro con ese mineral entonces la hipótesis fue que es un mineral que está alterado entonces se probaron distintas dosis de sulfidrato 30 gramos por tonelada 60 100 200 300 gramos por tonelada y aquí están las recuperaciones con 30 gramos subimos a 75.4 con 60 bajamos a 70 un poquito pero muy parecido y de ahí empieza a bajar 69 65 65 o sea con dosis baja es un activador y con dosis más alta se comienza a transformar en un depresor entonces hay que tener mucho cuidado y hay que determinar muy bien la dosis para no caer en un exceso de sulfidrato porque el exceso de sulfidrato nos va incluso a perjudicar la recuperación de los sulfuros del borde por eso recomendamos normalmente entre 30 y 60 gramos por tonelada algunos requieren más depende del grado de que estamos hablando yo estoy hablando en general de ratos que están del orden de 7 8 por ciento pero hay minerales que tienen 15 que tienen 20 que tienen 30 ahí ya es más complejo porque cuando tienen trato muy alto ya la sulfidización se queda corta y hay que combinar con otras medidas y ahí sí que empieza a jugar el pH ahí sí que empieza a jugar el pH porque para obtener un mejor resultado es necesario bajar el pH pero no es por el efecto del sulfidrato sino que es por el efecto que tiene el pH sobre las gangas porque esos minerales ya son mucho más complejos no solo tienen minerales sulfurados alterados sino que también tienen gangas muy alteradas entonces ahí hay que el sulfidrato y además cambiar el pH esas mismas pruebas en términos de potenciales aquí está marcado el rango de potenciales en los cuales se debería trabajar o sea estamos hablando entre aproximadamente menos 100 y menos 200 diría yo pero en general para un lado hacia aquí entre 40 y 60 si nosotros consideramos como 30 llegamos a potenciales del orden de menos 75 yo lo que recomiendo siempre es empezar con potenciales entre menos 50 y menos 100 si se puede ir un poquito potenciales más bajo y se están teniendo beneficios ahí recién se toma la decisión de ir a potenciales de menos 150 pero hay que hacerlo muy gradualmente paso a paso y evaluando cada uno de los escalones que uno define ¿con qué caso y si no te llaman es menos 50 menos 30 ¿es recomendable usar o cortar el nash? bueno el nash en la surfinización es difícil enlazarlo en forma automática al potencial distinto es el caso de las plantas de moleque y la razón es que en una planta de cobre son grandes volúmenes y tenemos que agregar un chorro a surfinigato entonces ¿dónde medimos el potencial? porque hay un problema dinámico de homogenización entonces depende donde uno tome el potencial le va a dar valores distintos no es fácil enlazar el potencial con el caudal de sulfigrato que uno está agregando entonces es preferible llevarlo por dosificación es decir 50 gramos por tonelada y después asegurarse que el potencial vuelva a ser el potencial normal es decir si yo tomo una pulpa normal el potencial va a ser más 50 miligol le voy a poner un valor en general estamos sobre cero ahora estamos en valor positivo en general imaginemos más 50 miligol en un cajón acondicionador o algún estanque sulfigrato 50 gramos por tonelada y al momento de entrar en la flotación yo ya debería haber desaparecido todo en su generación y debería tener más 50 miligol para no llegar a la flotación misma con un exceso de sulfigrato sino que el exceso de sulfigrato esté en una etapa previa de acondicionamiento pero que nos aseguremos que al momento de ingresar al circuito RAFE el potencial haya vuelto a ser el mismo que yo tenía antes porque el sulfigrato se consuma muy rápido la última ¿qué efecto o qué fenómeno ocurría si estoy descritando por un ejemplo unos 3 5 gramos por tonelada se me está deprimiendo las primeras tres primeras se me deprimió ¿qué efecto ocurre? ¿con qué fenómeno estaría pasando? bueno 5 gramos por tonelada muy bajito la única la única explicación que se me ocurre es justamente la elección del punto de adición los reactivos de flotación en general nosotros tenemos que considerar el tiempo de acondicionamiento un colector necesita un tiempo de acondicionamiento un espumante necesita un tiempo de acondicionamiento y el sulfigrato también necesita un tiempo de acondicionamiento si yo estoy dosificando sulfigrato y resulta que la primera célula la tengo un día porque tengo un exceso yo tengo que colocar el sulfigrato más atrás para que actúe pero cuando llegue a flotar yo ya tenga el mismo potencial original es decir que todo el sulfigrato se haya consumido no me puedo dejar a llegar a la flotación con sulfigrato residual esa es la clave yo aprovecho el beneficio porque el sulfigrato forma una capa de CUS sobre las partículas cualquiera ya sea oxidada superficialmente o un óxido y le devuelven las propiedades que no me han sulfurado es como ponerse una camiseta de fútbol por la selección nacional una que se la pone el jugador de la selección nacional y no el que juega en el barrio es lo mismo que una vez que se le agrega sulfigrato se reture una camiseta una capa muy delgadita de CUS y se comporta como sulfuro de cobre entonces con una flotabilidad mejor así que esa es la clave asegurarse que al momento de comenzar a flotar no haya un exceso peligroso para que produzca depresión ahora el sistema acepta una pequeña cantidad de sulfigrato como digo potenciales hasta menos 50 miligors no tienen efectos negativos sobre los minerales normales pero ante la situación de tu planta hay que cambiar el punto de adición eso ahora bien el otro aspecto del mineral alterado son las gangas alteradas las gangas alteradas en general las más raminas son los filosilicatos y los filosilicatos simplemente es una familia de gangas alteradas que tienen estructura cristalina laminar de ahí viene el tema de filo filosilicatos son laminar estructuras laminar y generalmente son silicatos de aluminio de magnesio puede tener hierro pero hay una variedad inmensa y algunas de ellas incluso pueden tener flotabilidad natural como es el caso del talco y la filofilita estas son como primas hermanas una tiene magnesio y la otra tiene aluminio pero ambas tienen flotabilidad natural con la diferencia que el talco tiene mucho mayor flotabilidad natural que la filofilita el resto las arcillas son hidrofílicas es decir no tienen flotabilidad natural ahora si vamos un poquito a la clasificación de los filosilicatos las arcillas está el grupo de la caolinita el grupo de la hilita y el grupo de la esmectita o morillonita estas dos son también unas de sodio y las otras de potasio esta es la arcilla más alterada si uno toma tu arzo y ve geológicamente todas las alteraciones que pasan a lúminosilicatos que pasan a feldepato a aceticita pasan a lloritas pasan a mica pasan a arcilla y de esto las arcillas toda la variedad la última en la cadena de alteración es las momos y lloritas y las esmectitas son iguales pero una es de sodio y la otra es de potasio y estas son las más peligrosas ¿y por qué son las más peligrosas? porque generan las lamas más finas en tamaño de partículas y también porque tienen otras propiedades que son muy superiores al red por ejemplo la capacidad del intercambio cationico absorben cationes también la capacidad en áreas específicas son capaces de absorber espumantes son una gran área específica porque son muy pequeñitas pero lo más relevante es que algunas de estas especialmente la hormonina tienen propiedad arqueológica es decir son capaces de modificar el estrés es el esfuerzo de corte y la viscosidad de las pulpas en el caso de la flotación también el concepto de viscosidad se extiende a las espumas entonces pero el bien estrés afecta fuertemente a los espesadores porque los espesadores tenemos una rastra y tenemos un torque que es la fuerza que hace la rastra para mover toda la pulpa del espesador y estas especies logran aumentar el hielo estrés es decir la rastra tiene que vencer el hielo estrés que es la fuerza con que empieza a mover ese ruido y por lo tanto la rastra llega muy rápidamente al torque de alarma digamos en el sentido que más allá se puede regular la rastra sin que logre el sólido de la descarga entonces tenemos un gran torque pero con un sólido en descarga bajo nosotros esperamos que un espesador tenga 63, 65, 67% de sólido de la carga y nos movemos con un torque muy lejano al torque de la alarma pero cuando tenemos esta silla resulta que estamos cercanos al torque de alarma y tenemos una descarga del 55% de sólido ese es el problema que produce esta arcilla por sus efectos biológicos y en la flotación modifica la viscosidad lo cual es un problema y modifica la viscosidad en la espuma que afecta el tipo de espuma la textura de espuma y los volúmenes de espumación en una máquina de flotación ahora muy breve pero para que entendamos algunas cosas ¿cómo es la estructura cristalina en la mitad de las arcillas? las arcillas las sílices pueden formar un tetraedro que es esta estructura o bien pueden organizarse en su red cristalina como un octaedro las dos formas las sílices y éstas se organizan formando redes redes que son muy delgadas pero son muy altas y por eso constituyen láminas son delgadas pero altas son láminas entonces las las sílices forman esta red de tetraedro y forma lo que se llama una capa T T por la palabra tetraedro una capa T pero puede formar también en base a octaedro entonces en el octaedro puede dar esta estructura o esta otra y esta es trioltaedrica que se la reconoce como la estructura de la brúcida y que incluye magnesio y se la conoce como una capa O O por octaedro o bien dioltaedro que es sigue la estructura de la chipsita y que contiene aluminio entonces las arcillas tienen estas capas estas láminas y pueden combinar tetraedro con octaedro y puede ser di-octaedro o tri-octaedro y ahí surge una variedad de distintas arcillas y así las representamos las representamos de forma más simple como las estructuras T-O tetraedro y octaedro también se llaman 1-A-1 una estructura T-O tiene una capa de tetraedro y tiene una capa de octaedro o sea una y una y van formando grandes estructuras porque son raminares y una T-O-T y sería 2-A-1 una T-O-T es una tetraedro una octaedro una tetraedro y después hacia abajo se remite el mismo patrón entonces vamos formando capas 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 esa es la nueva integratura que utilizamos para identificar la estructura cristalina de las arcillas ahora alguna de las conocidas por ejemplo la caolinita es una estructura T-O entonces tenemos tetraedro octaedro y después tetraedro y octaedro y queda una un espacio entre dos capas anhelarias este espacio en el caso de la caolinita no tiene nada no tiene nada puede tener una carga eléctrica entre lámina y lámina pero es un espacio vacío en la estructura cristalina distinto es el caso por ejemplo en la hilita que tiene una estructura T-O-T tetraedro octaedro tetraedro espacio tetraedro octaedro tetraedro pero en este espacio tiene potasio entonces ya esta estructura T-O-T adquiere la capacidad de intercambio catiónico porque puede intercambiar ese potasio que tiene entre las capas por otros cationes que tienen en la pulpa podría intercambiarlo por ejemplo por protones podría intercambiarlo por sodio por calcio por magnesio entra en un juego de intercambio catiónico entonces yolas que están en la solución pueden terminar en las zonas intercafas de la hilita y eso cambia su comportamiento en la flotación de manera significativa y en el caso por ejemplo de la vermiculita o la etmentita que es la que estábamos hablando antes también es una estructura T-O-T tetraedro 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 pero en las zonas intercafas tiene cationes y tiene agua tiene agua y esta estructura como la etmentita al tener agua entre las capas aparece un fenómeno que en inglés se llama suelen y que nosotros lo traducimos como capacidad de hinchamiento de las arcillas es decir si ustedes le ponen agua aumenta el volumen aumenta el volumen porque el agua se mete entre las zonas intercafas y como son muchas capas entonces aumenta hasta 10 veces el volumen y esto es típico también de las arcillas que se utilizan por ejemplo toda la fabricación de artefactos para el baño que se hacen en base a arcillas o incluso los propios artesanos que hacen cosas en arcillas para no de trabajar bien tienen que incorporar una cantidad de estas arcillas que tienen capacidad de hinchamiento porque le da una capacidad de moldearse y mantenerse en unidad pero la rotación es muy perjudicial el que exista esta agua entre medio de la lámina o esa capacidad de hinchamiento ahora conociendo entonces un poco más de 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 esto hay dos fenómenos que son muy importantes y que ya los 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 luego termina y afectan a estas arcillas están lamas en lo que llamamos el slang coding en inglés pero que lo traducimos con recubrimiento de partículas útiles útiles por lamas y el extraño es que el arrastre físico de lamas y agua hacia los concentrados porque puede existir el arrastre físico de cualquier ganga pero solamente las gangas finas arrastran simultáneamente partículas y agua por lo tanto la espuma se diluye y también se diluye los concentrados y cuando eso ocurre resulta que se nos daña todo el sistema de transporte de pulpa porque los caudales comienzan a aumentar debido al arrastre de agua hacia los concentrados un concentrado que esperábamos que saliera con 25% de solio resulta que sale con 18% de solio y el caudal es mayor pero además como está arrastrando gangas finas se produce un aumento del mass pool un aumento de la recuperación másica entonces en vez de tener un 10 por ciento de la masa que alimentamos al barrio tenemos un 15 o tenemos un 20 por ciento entonces tenemos más masa y tenemos más agua por lo tanto más caudal el flujo másico y el flujo volumétrico aumentan y eso hace colapsar las canaletas los cajones las bombas y quiero que se hace en la operación frenar el circuito para poder manejar el transporte de pulpo si no vamos a terminar con toda la culpa en el piso entonces eso se traduce en una pérdida de recuperación porque tenemos que frenar debido a estos fenómenos ahora cuál es el tamaño de lo que estamos hablando bueno aquí quise seleccionar dos casos en un caso hablamos bolivianita el p85 millones o sea el 80% tiene un tamaño inferior a 5 millones y en otra de la caolinita y la ventonita el p80 de 11 millones ya en los 100 por ciento de estas arcillas están bajo 11 millones y la que es más perjudicial bajo 5 mil millones y tenemos una proporción importante en 2 millones por ejemplo 3 millones incluso un millón de ese tamaño estamos hablando muy finita un camino sí claro son las grandes alteradas genera un tráfico en la alterada ese es el problema con el que tenemos que luchar ahora cuáles son las propiedades que nos perjudican y en general ya vienen en el yacimiento formando distales un tráfico y son micróneos o sea el tamaño del grano que tiene la arcilla dentro de la roca es ultra fino viene muy fino pero la roca a su vez es blanda porque está alterada entonces cuando se someta a combinación va a liberar estos cristales muy finos presenta la estructura cristalina laminar que ya vimos que las propiedades intercargas son fundamentales tiene una alta área específica y eso significa que las lamas las vuestras finas tienen capacidad de absorber el espumante entonces nos perturba toda la espumación porque no sabemos si ponerle más espumante o ponerle menos porque ya que el espumante lo está absorbiendo las arcillas pero de repente se nos pasa la mano al espumante y las arcillas estamos generando espumas muy acuosas poco mineralizadas muy voluminosas entonces queda la locura no sabemos qué hacer con el espumante y cómo controlar el acceso de espumas cómo regular el transporte de esos concentrados cómo si mejoramos las bombas o frenamos el circuito rafel si modificamos el porcentaje de solio es decir, hay muchas decisiones que están en la incertidumbre en la operación capacidad de hinchamiento por agua que ya lo veíamos que afecta la radiología y algunas arcillas poseen efecto radiológico específico sobre el bien estrés y la riscosidad afortunadamente son las menos que solamente las nectitas, las mombo y llanitas y en alguna medida las galanitas el resto de las arcillas no tienen efecto radiológico y las micas no tienen efecto radiológico y las cloritas no tienen efecto radiológico el slam coating ya dijimos que son estas clamas puntas finas que se depositan sobre una partícula útil y generan una barrera física para la absorción del colector, para el contacto con la burbuja y finalmente no logran que esta partícula útil pueda flotar ese es el slam coating ahora, ¿por qué ocurre eso? aquí quería mostrar el potencial Z de una serie de arcillas la diáspora, la caolinita, la pirofinita, la helita y todas ellas prácticamente tienen potencial Z negativo salvo la diáspora que tiene a partir de pH 6 más o menos pasa negativa pero la mayoría son negativas, entonces si tenemos partículas minerales con carga positiva por atracción electrostática las lamas van y se depositan sobre las partículas únicas por eso que los dispersantes lo que hacen en lo inverso los dispersantes le cambian o le emitiran la carga eléctrica a las lamas para que esta interacción electrostática o se revierta y la lama en vez de ser atradida se repela de las partículas únicas o el efecto sea mínimo y por lo tanto esa adhesión sea débil y le permita entonces a la partícula tener un recubrimiento más móvil con menos lamas y adherirse a la burbuja aquí hay una representación esquemática en el caso de la serpentina y la pirita la serpentina es una ganga entonces aquí está la serpentina la serpentina es un silicano magnesio claro, vemos que en la interacción electrostática la pirita tiene una carga eléctrica la serpentina tiene otra y se produce el recubrimiento y acá lo que agregamos es un dispersante en este caso el ácido oxálico se agrega el ácido oxálico y adquieren cargas eléctricas distintas y entonces la serpentina se dispersa hacia la fase aguosa dejando limpia la superficie de la pirita este mecanismo se llama heterocoagulación y está mediado por cargas eléctricas superficiales y para que ocurra el slide coding tiene que tener cargas eléctricas contrarias entonces lo que uno hace a través de los dispersantes o a través de otros mecanismos es cambiar las propiedades eléctricas para favorecer la dispersión y no la heterocoagulación el entitlement como ya lo mencionamos es arrastre físico pero que el arrastre físico ocurre también con cargas de tamaño mayor la diferencia entre arrastre físico puro y el tráimen es que el tráimen no solo son partículas finas sino que también es agua y ahí operan algunos mecanismos que tienen que ver más bien con la espuma y el pequeño tamaño de las partículas uno de los mecanismos es las fuerzas capilares no sé si ustedes a lo mejor lo han escuchado en alguna época existían los filtros capilares que era una placa con porosidades capilares que se ponía en una pulpa y el agua por efecto capilar subía y después se le hacía presión entonces se aprovechaba la fuerza capilar para gastar menos energía pues cuando hay un tubo muy deladito y ustedes lo colocan en agua el agua tiende a subir ¿cierto? incluso hay un aparato para la instrucción superficial por ascenso capilar uno muchas veces pregunta oye, un árbol da un fruto a 10 metros de altura ¿cómo llegó el agua a ese fruto? desde las raíces hasta el fruto y hasta las hojas si no tiene una bomba ¿cómo llega el agua arriba? y la naturaleza llega para el ascenso capilar va subiendo para el ascenso capilar es una fuerza natural entonces las espumas entre las burbujas se crean estos canalículos y tienen fuerza de ascenso capilar y entra el agua y entran también las partículas finas que caen por ese canalículo entonces por eso se le llama el primer y no arrastre físico porque van juntas el agua y las partículas finas aquí se puede ver en un equilibrio pulpa espuma hay especies que van por flotación verdadera y hay especies que van por arrastre físico y el primer aquí un gráfico que resta un poco lo que presentó Carmina aquí tenemos albita en distintos tamaños distintos tamaños en función de la cantidad de agua que se va a la espuma y en el primer y se ve que la fracción más fina que es esta que en bajo 15 kilones tiene el mayor arrastre de partículas hacia la espuma pero es lineal con arrastre de agua se producen las dos cosas arrastre de partículas y arrastre de agua y otros tamaños más gruesos van teniendo menos arrastre y menos arrastre de agua también hasta que el fenómeno desaparece y lo mismo acá con la hematita esto solamente significa que cualquier material fino no tiene que ser una mica no tiene que ser una silla cualquier material fino le ocurre el mismo fenómeno independientemente de su naturaleza ideológica ahora ¿cómo afectan estas arcillas sobre la flotación de cobre? bueno aquí tenemos el caso de la caolinita en distintos porcentajes sin sin caolinita un mineral sin caolinita esa es esa curva y esta es la curva de ley de concentrado en su recuperación y después tenemos 10, 15, 20, 25% de caolinita este es 25% de caolinita es decir para la misma recuperación la ley que conseguimos es mucho más baja que acá esta disminución de la ley ocurre por el arrastre físico de la caolinita y lo mismo podemos hacer con la ley si tomamos una ley vemos que se sacrifica recuperación si queremos la misma ley sacrificamos recuperación si queremos la misma recuperación tenemos que sacrificar ley por arrastre por entraire de esta arcilla lo mismo vuelvo en la ventonita exactamente lo mismo el mismo tipo de gráfico entonces estas partículas juntas finas de ganga tienen efectos muy perjudiciales sobre la eficiencia metalógica de las plantas tanto en recuperación como en ley de concentrado y cuál es el primer síntoma que vemos en una planta que podemos decir estamos siendo atacados por lamas por arcilla por ultra fino el primer síntoma es la recuperación masica el maspul la recuperación masica aquí se puede ver esto es mineral puro mineral puro y aquí hay varias combinaciones un 30% de caolinita aquí hay un 30% de caolinita un 5% de caolinita un 15% de caolinita en fin varias mezclas y llegamos a esta situación esta situación el 30% de caolinita y 5% de caolinita es la que tiene la mayor recuperación masica o sea si ustedes tienen un circuito rafel que normalmente tiene una recuperación masica de 10 o 12% y se fueron la 15 y se fueron la 20 es el primer síntoma de que tienen grandes ultra finas probablemente arcilla pero no en el salario de esta silla podría ser mica también y una cosa importante aquí lo más perjudicial fue la mezcla entre una silla y el yeso el yeso puede estar presente en el nacimiento pero lo que quiero destacar es el sinergismo porque las arcillas cuando se le da la posibilidad de que haya una fuente de calcio se produce un aumento de su efecto perjudicial por eso es que es tan relevante la composición del agua de proceso especialmente cuando tenemos minerales con plantas alteradas porque si esto llena el agua de proceso en medio del calcio puede producir un efecto sinérgico en donde el deterioro de la flotación no solo se debe a la presencia de la arcilla sino que a la interacción de la arcilla con el guión calcio que resulta más perjudicial que la sola arcilla ahora la viscosidad la viscosidad también es otro factor relevante en el caso de algunas arcillas aquí tenemos la bentonita y el caolinita y esta es la viscosidad y esta es la concentración se ve que la bentonita aumenta mucho más la viscosidad que la caolinita o sea la bentonita tiene propiedad radiológica muy superiore a la cabolinita y como se produce el efecto en la recuperación aquí tenemos la recuperación de cobre el caso de la bentonita es esta cae en la recuperación en la medida en que la viscosidad aumenta esta es la viscosidad que está acá o sea aparente y esta es la recuperación que está acá o sea cae 20 puntos en la recuperación por el efecto de la ventonita sobre la viscosidad así que ojo con aquellas arcillas que tienen efecto reológico aquí tenemos ejemplarizado el YEN-E3 aquí está el YEN-E3 el esfuerzo de corte y aquí tenemos el porcentaje de solio y tenemos una pulpa de cuarzo con caolinita 10% caolinita 20% caolinita y 30 10 20 y 30 ustedes pueden ver cómo el YEN-E3 en la medida que yo aumento la proporción de caolinita va aumentando el YEN-E3 desde este valor pasa a ese valor y pasa a ese valor pero al mismo tiempo acá le digo el porcentaje de solio cómo entonces es potencial respecto al porcentaje de solio o sea el porcentaje de solio sobre 50% prácticamente el aumento es exponencial del YEN-E3 por eso que el YEN-E3 golpea más fuertemente a los expresadores que trabajamos con solios altos que en la explotación que trabajamos con solios más bajos los espumantes también Carmina ya lo adelantó los espumantes no son en ovos frente al arrastre físico o el entrainment aquí tenemos dos casos tenemos el grado del tráimen con el Danfro 250 y el MIRC en función de la concentración del espumante y claramente el Danfro 250 produce más en tráimen que el MIRC así que los poliglicones tienen mayor capacidad de atractar gangas o entre las finas arcillas hacia la espuma y también diluyen la espuma y la diluyen tanto que la espuma empieza a no estar mineralizada y se comienza a ver como una espuma aguosa que es muy luminosa pero es aguosa e incluso empieza a cambiar de color en vez de tener el color metálico que le da a las minerales sulfuradas empieza a tener un color como café con leche que demuestra físicamente la presencia y eso se produce por el espumante entonces cuando uno tiene un problema de silla tiene que pensar también que a lo mejor requiere un cambio de espumante en su trámite aquí tenemos otro caso el arrastre de cuarzo con distintos espumantes hexanol el tanol el tanol el maigrecé o poliglicones 200 300 400 y vemos como el arrastre de cuarzo fino es mayor en el caso de los alcoholes en este caso el octanol que el 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 este poliglicone 400 y aquí tenemos como afectó la curva de ley de concentrado versus recuperación en este caso este es el octanol y este es el poliglicone 400 es mucho más importante en este caso el octanol porque tenemos para una misma recuperación de concentrado más baja en este caso particular en este caso tenemos un poliglicone de un peso molecular chiquito no es representativo de los poliglicones que hoy día nosotros usamos que tienen peso molecular muy grande son segmentos segmentos prácticamente del poliglicone esto también es importante cómo se produce una sinergia entre algunas damas que no son perjudiciales pero que se pueden perjudiciales cuando aparece la silla estoy hablando de la calcita y la olomita se produce un efecto sinérgico a través del aporte de iones calcio por parte de estas langas calcáreas y puede afectar a la calcita o a la agilita aquí tenemos por ejemplo el gel estrés o un reograma para distintas condiciones aquí tenemos calcita con un 25% en este caso estamos hablando de cuarzo con calcita 25% y aquí tenemos 25% y 5% de cuarzo 25% y 5% de colomita pero la más perjudicial es 25% de calcita y 5% de yeso esta aumentó el gel estrés de manera mucho más significaría en relación a esta ¿y por qué? porque el yeso actúa en forma sinérgica con la calcita y la transforma más perjudicial y ese yeso lo que aporta el gel estrés en definitiva en la cabra y linda que por acción de un calzo se transforma en una especie mucho más vainilla para el proceso ahora ¿cómo mejorar cuando tenemos arcilla? bueno lo normal es que intentemos algo en el blending en la mina mezclar sectores alterados con mineral normal también pueden en algunos casos remover las lamas mediante desnumado por ciclonaje lo más usual que es lo que conocemos todos es bajar el porcentaje de sodio bajando el porcentaje de sodio se tiende a disminuir el efecto de la de la la gátera o bajar el pH o agregar sulfidrato de sodio empleo agentes dispersantes agregar iones inorgánicos para modificar las cargas eléctricas de la gana o intentar los cambios de espumas estas son las principales acciones que podemos hacer cuando tenemos un problema con arcilla o con la gana en volta fina aquí tenemos los resultados con el porcentaje de sodio tres minerales arcillosos y aquí está la recuperación del bobre y aquí está los porcentajes de sodio entonces esta es la recuperación a 35% de sodio que era la original 35 y en la medida que vamos bajando ustedes ven como la recuperación sube la recuperación sube en los tres casos pero hay que llegar a sólidos tipo 25% que no siempre tenemos los tiempos de residencia instalados compatibles con bajar un 35% o 36% de sodio a 25% no todas las plantas aceptan poder bajar ese tiempo de residencia y poder manejar esos nuevos flujos mayores otra posibilidad de bajar el pH aquí tenemos la recuperación del bobre en función del pH y en este caso se ha visto con sulfidrato sin sulfidrato y sin sulfidrato se baja el pH y mejora la recuperación desde prácticamente como 55% hasta 80% pero si le agregamos sulfidrato en este caso una dosis ambientales el resultado todavía mejor así que siempre bajar el pH bajar el porcentaje de sodio es la posibilidad de dosificar sulfidrato son buenas alternativas están en el maletín de herramientas que uno puede utilizar para mejorar o para mitigar el efecto con las arcillas bueno les quería comentar este es un caso real lo hicimos en nuestro laboratorio esta era la condición de flotación de este mineral y tenía recuperaciones de 40% pero esa era la espuma y bajando el pH llegamos a esa espuma solamente por control del arrastre de las arcillas bajar el pH es favorable cuando uno quiere conseguir una mayor selectividad respecto a las arcillas pero no es la única acción o sea hay que agregar agua hay que agregar sulfidrato al sodio hay que bajar el pH hay que agregar un dispersante en fin son varias las opciones para poder mitigar estos problemas y para ir terminando los dispersantes están los inorgánicos ¿cierto? el silicato el sodio el hexameta el fosfato el sodio son buenos dispersantes manejan bien los damas pero también están los orgánicos los poledilatos los lignos sulfonatos la carboxinatil celulosa estos son los reactivos que podemos usar como dispersantes especialmente para contrarrestar el fenómeno de slime coating el recubrimiento por lava bueno aquí hay un ejemplo con el hexametafosfato donde se dice y se observa que con el hexametafosfato y con silicato el sodio esta es la condición natural el pH 7 y ese con dispersantes y acá también tenemos la condición natural y con los dos dispersantes el sililato del sodio y el forfato en los pH intermedio no hubo tanto efecto pero en los pH extremos había un buen efecto en este caso y este es compone el hidrato del sodio se ve que esta es la condición inicial y al agregar poner relato de memoria en este caso el HIL-E3 para dos mire a ver uno que tiene un 30% de caballerita y otro tiene un 30% de caballerita es decir un 70 a un 70 a un 50 o un 50 a un 50 y se ve como baja la propiedad reológica en este caso el HIL-E3 por efecto de este reactivo poliambilato de sodio también ocurre lo mismo con los linosulfonatos se puede ver como el HIL-E3 mejora en la medida que le estamos agregando entre reactivos el DP 1777 50 100 100 gramos por tonelada y se refleja en la recuperación en este caso mineral de oro este con 0 este con 50 con 100 y con 200 ahí esta dosis muy alta así que 100 sería lo mejor se mejoran los procesos recuperación ley selectividad si logramos identificar el dispersante adecuado y tenemos inorgánicos como silicator solo el hexametofosfato un orgánico como los poliagrelatos los linosulfonatos en fin los que hemos descrito acá las conclusiones generales me da dos minutos porque le estoy quitando tiempo porque habíamos quedado que ya terminara hace 10 minutos se me habló bueno mira las gangas las gangas alteradas ocurren en sectores periféricos de los yacimientos pobres por físico de preferencia en zonas de alteración argílica y fílica estas son zonas pílicas con abundante presencia de arcillas micas cloritas y pílicas por eso que muchas veces los operadores dicen que meñan tiene arcillas porque están llevando mucha pirita a través de la mirita se dan cuenta que meñan tiene arcillas y la pirita es gruesa pero viene acompañada de arcillas y eso en los sectores argílicos y físicos que son sectores periféricos al yacimiento las gangas alteradas introducen serios problemas sobre la flotación de mineral de cómodo y moniteno y oro produciendo bajas recuperaciones y bajas de concentrado es decir que es un problema de taluría la primera manifestación de estos problemas es el aumento de la recuperación mágica debido al arrastre físico de partículas frías y ultrafinas de carga a los concentrados es el primer síntoma simultáneamente ocurre un fuerte arrastre físico de agua con cambio en la calidad y estabilidad de espuma afectando la operación de la celda y diluyendo los concentrados todos estos fenómenos se deben a la abundancia de partículas finas y ultrafinas de gana fenómeno de slime coating y en así como al aumento de viscosidad y el estrés teleapulto teleapulto